Hola a todos, hoy quiero hablaros de una estrella que tiene un comportamiento extraño, se oscurece de manera irregular, no sigue ningún patrón y se ha llegado a detectar que pierde hasta un 80% de su brillo. No es lo habitual, las estrellas a lo largo de su vida lo que hacen es aumentar de brillo, no deberían oscurecerse. Y esto nos recuerda a una estrella de la que ya se habló hace unos años, la estrella de Tabby, en la que se llegó a sugerir que quizás tuviese a su alrededor algún tipo de megaestructura alienígena como una esfera de Dyson, que podría ser la explicación. En este caso no se plantea que sea así, pero encontrarnos una estrella que no cumple con lo que cabría esperar es interesante y además también nos vuelve a empujar en esa dirección de la posibilidad de que haya algún tipo de vida extraterrestre a su alrededor. En este vídeo lo que quiero es contaros qué es lo que sabemos y si tenemos que dar algún tipo de valor o importancia a la posibilidad de que pudiese haber algún tipo de estructura alienígena a su alrededor. De la estrella de Tabby hablaré en un vídeo aparte porque es un tema bastante interesante y que además desde septiembre de 2015 de su descubrimiento ha dado mucho que hablar, se han formulado muchas hipótesis y en este vídeo sólo voy a mencionar que para los que no conozcáis la historia la hipótesis que finalmente se aceptó y que hoy en día es la más asentada es que lo que sucede en el caso de la estrella de Tabby es que hay o bien una nube de material muy grande entre nosotros y la estrella o quizás un planeta con un sistema de anillos de forma que siempre que pasa por ante nosotros no lo haga de la misma manera por eso a veces la caída de brillo es más grande y otras veces más pequeña. Hay que tener claro un par de cosas, por un lado en el caso de la estrella de Tabby la caída más grande de brillo que se detectó fue un 25% o un 20% o una cosa así y por otro lado como decía las estrellas a lo largo de su vida aumentan su brillo no lo pierden, el sol aproximadamente cada mil millones de años aumenta un 10% o brillo. Lo que provoca una caída de brillo es el paso de algún objeto por delante de la estrella o algún factor interno que veremos más adelante. El problema es que esas caídas de brillo no son ni mucho menos tan grandes. Un planeta como Júpiter puede provocar que una estrella como el sol pierda alrededor del 1% de su luz cuando pasa por delante de ella desde la perspectiva de alguien que lo esté observando. Un 20% como pasaba en la estrella de Tabby o un 80% como se ha llegado a detectar en esta estrella que se llama VVV-WIT-07, la podéis llamar como queráis, VVV-07, dadle el nombre que os apetezca, es evidentemente señal de que debería ser algo mucho más grande, pero hay explicaciones naturales que nos permiten al menos hacernos una idea de qué es lo que está sucediendo en esta estrella y hay varias características que tenemos que tener en cuenta. Hay que decir que en el caso de VVV-07, Tabby Tabby, que es la mujer que descubrió la estrella de Tabby, se llama así en su nombre, ha dicho que cree que no es el mismo caso que su estrella, que es una situación diferente y que por tanto lo que esté provocando su escurricimiento podría ser diferente. Lo comentaba en una entrevista, si no recuerdo mal, con Universe Today, una web inglesa bastante popular. El por qué lo dice tiene una explicación bastante sencilla. Esta estrella se ha descubierto en dirección hacia el centro de la Vía Láctea y de hecho su nombre es tan extraño porque los investigadores que la han descubierto no estaban buscando estrellas con ese tipo de comportamientos, sino que buscaban supernovas en el centro de la galaxia, en la zona del centro. Y se llama así porque las tres Vs del principio son una abreviatura Vista Variables de Vía Láctea. No sé por qué Vía Láctea lo han dejado en castellano, está acentuado Vía, o sea que lo han hecho a propósito y el resto está en inglés, pero esas palabras las abrevían como VVV. El descubrimiento ha sido casual, ha sido algo que han descubierto repasando los datos que han ido recogiendo y en el caso de esta estrella hay ocho años de observaciones, de 2010 a 2018, en los que aparece esa caída de brillo del 80% de una forma irregular. Lo que dice Tabe Taboyagian es, en este caso esta estrella, al estar en la dirección del centro de la galaxia y además en el plano de la galaxia, tiene una cantidad de material interestelar, hay mucho polvo interestelar entre nosotros y esa estrella que podría ayudar a que parte de ese brillo se pueda explicar simplemente por todo ese material. No es lo mismo que en la estrella de Tabby porque es verdad que no está en esa misma dirección y además está a 1500 años luz, debería haber menos material. Aún así, ¿qué es lo que lo provoca? Hay alguna que otra idea. Los investigadores lo que plantean es que quizás sea el producto de un objeto de Mamayek, se llama así por el investigador que planteó su existencia y en realidad un objeto de Mamayek no es más que un planeta como Saturno o Júpiter o más grande, un gigante gaseoso con un sistema de anillos gigantesco, muchísimo más grande que el sistema de anillos de Saturno, que cuando pasa por delante de su estrella, pues bloquea parte de su luz y en función de cómo esté de inclinado ese sistema, los anillos a veces taparán más luz y a veces menos, por eso provocarían que la caída de brillo sea irregular y que además no siempre sea en el mismo momento. El problema es que es sólo una hipótesis, puede haber otros factores, por ejemplo podría ser un factor interno y no externo, podría ser una estrella variable muy joven que esté en las primeras etapas y que tenga un comportamiento extremo más acusado de lo normal y por eso se producen unas caídas de brillo mucho más grandes de lo que es habitual en una estrella variable que sí que es cierto que conocemos estrellas variables que a lo largo del tiempo de una forma muy regular varían de brillo, podría ser algo así. La otra posibilidad es que sea un objeto de Mamayek o algún otro factor externo como quizás también una nube de material. Hay muchas hipótesis que podríamos plantear de origen natural, de origen artificial ninguna, los investigadores no han llegado a plantear ninguna o por lo menos si la han planteado le dan muy poquita importancia. Lo más probable es que sea algo de origen natural porque como ya he comentado otras veces ni siquiera sabemos si hay vida más allá de la Tierra. Suponer que la hay, que la descubrimos del tirón con vida inteligente más avanzada que nosotros y que además construyen una estructura que hemos imaginado nosotros porque la esfera de Dyson no deja de ser una sugerencia humana, pues la verdad es que se antoja bastante complicado. En cualquier caso, ¿qué hipótesis, qué soluciones quedan, qué pasos hay que dar a partir de ahora? En ese sentido, los investigadores lo tienen bastante claro. Lo que quieren es seguir estudiando esta estrella con herramientas más apropiadas, quieren utilizar telescopios como ALMA para poder recoger más datos y poder entender cuál es su entorno y cuáles son sus condiciones para deducir pues eso, si es un objeto de Mamayek, si es que es una estrella variable joven que no habían podido estudiar bien y entender qué es lo que sucede. Lo interesante en todo este caso es que no es una estrella aislada, no es un caso aislado. Hay otra estrella que se llama J1407, que fue descubierta ya por 2012, que tiene también una caída de brillo muy pronunciada de hasta un 95% y que fue la que originó la sugerencia del objeto de Mamayek. Si estas dos estrellas y la estrella de Atabi comparten un mismo origen, es decir, sus oscurecimientos son un fenómeno natural, hay otra implicación también que es llamativa y es que lo que sea que provoca que ese brillo caiga tiene que ser común, tiene que ser frecuente en la galaxia y por tanto estaríamos ante algo que simplemente no conocemos, que no hemos descubierto todavía quizás porque no teniésemos las herramientas apropiadas o porque no sabíamos que teníamos que buscar ese fenómeno en particular. Todas esas estrellas han sido descubiertas de manera accidental, no se estaban buscando específicamente. Una misión que busque específicamente este tipo de estrellas sí podría encontrar ese tipo de comportamientos con mucha más frecuencia y eso sería pues otra señal de que lo que sea es por un lado natural y por otro lado muy común. Así que de momento lo único que podemos hacer es esperar, prestar atención a los próximos meses y años, porque seguramente esa estrella dará más que hablar, los investigadores la van a seguir estudiando, eso ya lo han dicho, ya sabemos que es así, y ver qué es lo que sucede. Como digo, la posibilidad de que sea de origen artificial lo que esté provocando ese oscurecimiento es poco probable. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de una estrella que está hacia el centro de la galaxia y que, como explicaba, nos falta mucha información para saber cuál es su entorno, sus características y por tanto hay que esperar, hay que dejar que los investigadores sigan con su trabajo y veremos qué conclusiones nos ofrecen. Con toda probabilidad será un fenómeno natural y lo interesante es que sí que cabe la posibilidad de que sea la puerta descubrir algún comportamiento o alguna circunstancia que no conocíamos. Quizás los objetos de Mamayek sean más abundantes de lo que se pensaba, quizás sea algún comportamiento interno que no conocíamos hasta ahora o algún tipo de estrella variable que simplemente por su lugar, por la cantidad de material interestelar que hay entre nosotros y esa estrella, pues no se había visto que se comportaba así. En cualquier caso, sea lo que sea lo que provoca ese comportamiento, será interesante porque nos ayudará a conocer mejor el universo y el lugar en el que vivimos. No vamos a descubrir vida extraterrestre a partir de esto o por lo menos parece extremadamente improbable, pero para poder llegar a ese punto, para poder saber si hay vida en otros lugares, para poder saber si hay vida inteligente, para poder saber si tienen megaconstrucciones como las que podríamos imaginar, tener más conocimiento de estrellas que sufren fenómenos naturales que podrían achacarse a algo como una esfera de Dyson, pues evidentemente es interesante porque nos permite tener más fuentes naturales y más cosas que comprobar y descartar. Cuanto mejor conozcamos la galaxia y el lugar en el que vivimos, mejor idea podremos tener de dónde podría haber vida y cómo podríamos encontrarla, de qué tipo, si es inteligente, si no lo es, si es avanzada, si no lo es. Y por tanto, aunque no haya extraterrestres de por medio, que ya os digo, es extremadamente improbable que los haya, es un descubrimiento que no deja de ser interesante y que seguro que dará mucho que hablar, así que veremos qué es lo que nos cuentan en el futuro, pero seguro que iremos a hablar más desde ella. Y eso es todo lo que os quería contar en este vídeo. ¡Nos vemos!